¡Ay, ay, ay! ¡Frena, frena, 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 frena! Como ya había dicho en algún video pasado, Colima se quedó sin pista, sin autódromo, así es. Hace muchos años existió un autódromo, o más bien duró por muchos años el autódromo Colima, que esencialmente era un antiguo aeropuerto de avionetas de riego y fumigación, que decidió el dueño improvisarlo durante las noches de fin de semana para una pista de cuartos de milla. Eventualmente esa pista se redujo a simplemente un octavo de milla, es decir, se partió a la mitad, ya que hubo un problema por ahí con el gobierno federal, algo así, tengo entendido, y se acabó la pista. Después de eso, cerraron completamente ese poco tramo que quedaba, así que ya no hay oficialmente ninguna pista. Pero el día de hoy vamos a ir a un lugar clandestino. Se rumora que aún existe una pista fantasma en esta ciudad, y el día de hoy me invitaron a conocerla. ¿Qué opinan, chavos? ¿Me acompañan? Vamos a conocer la pista fantasma de Colima. Solo algunos, pocos, la conocen, y muchos menos que ellos, son quienes pueden entrar a ella. Así que vamos a conocerla, chavos. Acompáñenme en este misterioso vlog. Bienvenidos. El autódromo Colima verdaderamente encerraba mi pasión desde sus comienzos. Fue mi primer lugar donde hice mi primer arrancón, y nos tocó llegar a ver de todo, ¿no? Hubo arrancones desde el carro más pequeño que te imaginaras, hasta motos, inclusive muy pequeñas. Nos tocó llegar a ver hasta un policía federal corriendo ahí, o sea, cosa increíble. Nos tocó llegar a ver inclusive el jet dragster que nos llevaban cada año durante la Copa Corona. Así que ha marcado mucho la historia este lugar, y la verdad es que para mí fue muy triste cuando me enteré que lo iban a quitar, cuando tuvieron que desaparecer el lugar debido a cuestiones ajenas al dueño. Pero como quiera, quiero aprovechar este video para rendir un poco de homenaje para lo que fue el autódromo Colima, como una parte importante de mi historia, donde se formaron muchas amistades, donde también se rompieron muchos coches, la verdad, ahí. Y bueno, todo esto encierra, pues como les digo, parte de mi historia como fan automovilista, como verdadero y entusiasta a lo largo de estos años. Y bueno, Colima necesita pista este momento, y hay mucha historia por delante, y este autódromo, pues en parte hay que agradecer a la gente, a los Zaragoza, por haber hecho esto posible. Neta, chavos, que para acá no conozco, no tengo la menor idea de a dónde vamos ni nada, solo me dieron una ubicación. Pinche tope, no mames. Se pasaron de corneta con ese tope. Y de aquí ya no sé ni para dónde darle, a ver, aguántame un poquito. A ver, güey, no tengo la menor idea de dónde chingados estamos, güey. Tú dale, tú dale. Ok. Aquí adelantito, hasta la izquierda, donde está el autónomo. Aquí ya está frenando. Ajá. Volteas a la izquierda, volteas a la izquierda. Ok. ¿Ya me viste? Ya. Déjate de broma, es que la cual se abre hacia afuera. Ok. Ok, eso está muy, pero muy random, eh. ¡Holis! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pásale, pásale. Ah, la verdad, ¿qué pedo con ese bam, 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 bam? Bichos, bichos, bichos. Ok, vamos a entrar. ¿Qué pedo con este lugar, güey? Dime, dime, ¿por qué está en clandestino, güey? No está en clandestino, solamente nos falta alumbrado, pero es legal. A chinga, a chinga. Vamos a ver, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Que pasó ahí amigo? No vuelve a pasar, perdón. Ok. ¡Pinche Coyote! Típico tlacuache wey. Bueno chavos, yo sé que no me ven, la verdad es que está muy oscuro este pedo. Les cuento rápido, esta pista tan clandestina era verdaderamente el antiguo autódromo de aquí de Colima. El problema... Estoy con mi amigo Lechuga, que onda Lechuga, saluda wey. Esta pista, este pequeño tramo de pista fue todo lo que sobró de la pista original de cuarto de milla de aquí de Colima. El dueño está haciendo un club privado, y digo privado porque la neta si es privado y están hasta haciendo una especie como de agrupación especial. Y vamos ahorita a bordo del Stratus o Sirreswey? Stratus. 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 Constantly. Jetta Turbo Stage 2, vamos a alinearlo. Nuestro alineador estrella, ahí está, alineados, tres. Ay ay ay, frena, 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 tío, frena, jolines, macho, hostia, no quiero morir. Ahí ya. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? A ver. ¿Sabes qué? Y otro va. Ahí está, me piné un, frena, 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 frena. Ok, chavos, vamos a encontrar un GTI MK7, me parece que es. Ahí está, chavos. Es octavo de milla, lo malo es que se acaba muy pronto la pista, pero no, hombre, si nos fuimos un poquito arriba, muy arriba del GTI. Bien ahí. Buen jale, güey. Chingón. Muy bien, chavos. Hay momentos en la vida en los que uno tiene que hacer sacrificios por el canal. El día de hoy va a ser algo que no me abargo de hacer, pero voy a poner la GoPro en mi boca para que ustedes tengan la primera perspectiva en tiempo real. Así que ahí les voy. No. 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 No, déjame formar yo primero, cabrón. ¡Ah!